Atención a lo siguiente, los clubes firmantes después de un exhaustivo análisis hemos renovado nuestro vínculo con el consorcio Fútbol Perú respecto a los derechos de transmisión de los partidos de fútbol profesional de la primera división por lo que dicha empresa continuará transmitiendo los encuentros en los que juguemos de local Miren, ponen énfasis en esto Además, tomamos esta decisión luego de una larga y más que prudente espera por considerarla no sólo la mejor opción, sino también la más segura, transparente y beneficiosa para nuestras instituciones Para llegar a esta conclusión, invertimos en asesorías legales externas y analizamos todas las acciones que la Federación Peruana de Fútbol desarrolló en torno a este tema Es importante resaltar que los clubes de fútbol somos instituciones que emplean a muchas familias y debemos ser responsables con el debido cumplimiento de las obligaciones económicas y demás responsabilidades como cualquier empresa Esto implica necesariamente contar con un presupuesto claro, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años En virtud de la larga trayectoria que llevamos como socios estratégicos del consorcio Fútbol Perú que ha caracterizado por el apoyo incondicional y el cumplimiento oportuno de los pagos acordados durante la vigencia de nuestros contratos consideramos lo mejor para nuestros intereses A ver, por otro, dice además el comunicado Por todo lo expuesto, exigimos a la Federación Peruana de Fútbol que respete nuestros derechos constitucionales ¡Ay, ay, ay! Esos derechos constitucionales Ya me suena medio político, ¿ah? Deportivos y económicos para poder optar por la que consideremos la mejor opción al momento de ejercer nuestra libertad de contratar Hasta ahora el comunicado un poco... No sé, lo veo ahí... Un poco... Adornado, ¿no? A ver, igualmente Reiteramos a la Federación Peruana de Fútbol Y además que no dice nada, hasta ahora el comunicado Y a la opinión pública Nuestra total intención de competir en la Liga 1 de 2023 Teniendo en cuenta que ello corresponde a nuestro esforzado desempeño deportivo Y al cumplimiento de cada uno de los requisitos administrativos exigidos en el reglamento de licencias de la Conmebol En tal sentido, seguiremos cumpliendo tal como venimos haciéndolo desde muchos años Con nuestro aporte a la Federación Peruana de Fútbol El 10% del monto anual de nuestros contratos de derechos de transmisión Es así, ahí está Ahora sí, por lo menos suelta un dato Este 10% Es así que en mérito a la justicia, a la legalidad Y el fomento del deporte nacional Nadie puede impedir nuestra participación Más aún, sin contar con un debido proceso Por último, informamos que nuestro principal objetivo como clubes profesionales Es fortalecer el fútbol nacional a través de nuestras instituciones Algo que seguimos cumpliendo con dedicación y profesionalismo Firma Alianza Lima Cienciano Deportivo Municipal Universitario de Deportes Sport Boys Deportivo Binacional FBC Melgar Ahí está la firma Manucci no ha firmado Y Cusco Manucci Entonces, Manucci, ¿cómo es la situación? No sale la firma de Manucci Bueno Pero ahí tenemos señores, nueve clubes Estos nueve clubes Ahora sí Mi querido André Volvemos por acá para analizar Estamos con el tema del comunicado A ver Solo dos cosas valoro de este comunicado Que menciona que le van a dar Como lo han hecho siempre El 10% De lo que ganan los clubes a la federación Básicamente es eso Y al inicio del comunicado Y al inicio del comunicado Lo que han acordado Entonces como Como clubes Pero A ver No menciona nada Este comunicado Respecto, por ejemplo Al respaldo que le ha dado la Comebol A la federación peruana de fútbol No dice nada De lo que ha dicho En un enunciado oficial El abogado de la federación peruana de fútbol Eso es lo que tiene que decir el comunicado ¿Dónde está la respuesta Legal? Todo el comunicado Acá Que le hemos pasado bien Que nos generó confianza Que ya venimos trabajando con consorcio Por eso hemos firmado Para llevarle calidad No me adornes Dime Claramente ¿Cuál es la situación? El abogado de la federación peruana de fútbol Ha hablado Ha dicho que van a quedar fuera ¿Cómo es? ¿Tienen el respaldo La federación De la Comebol O no lo tiene? Si lo tiene Entonces ¿Cómo se resuelve el asunto? Eso quiero que diga el comunicado No dice nada contundente El comunicado En cuanto a la participación Dice Hay una línea ahí Que menciona sobre Que nadie puede impedir Nuestra participación No ¿Qué hago si no me dejan participar? Eso es lo que tiene que ser el comunicado Me revelo Entro en huelga Cierro el estadio Denuncio a la federación Eso tiene que ser el comunicado Estos clubes van a denunciar a la federación legalmente Eso tiene que ser el comunicado Pero Me parece que pura franela Hay en este comunicado Muy suavecito Muy por afuera Como que La pasamos bien Estamos bien Ya parece más Un espaldarazo Al consorcio Gol Perú Como diciéndole Mira Me la estoy jugando por ti Para que después no digas Que Que no hice nada Entonces Ahí te estoy apoyando Mira Públicamente te estoy apoyando Ya sé que estás muerto Pero Te estoy apoyando Yo lo siento así No sé ustedes Yo lo siento así Como que ya Gol Perú Se va Y Estos clubes Están como que Mira El último esfuerzo Mi respaldo público Aquí estamos Señores El tema es Legal Más que agradecimientos Más que comodidad Más que gustos Acá el tema Es legal Entonces el comunicado Tenía que decir Cosas Legales Lo único legal Ahí Que me he leído Es Que nos hemos asesorado Con Abogados Especialistas Pero Se han asesorado Y ¿Qué es Lo que se han asesorado? Díganlo en el comunicado Eso es lo que queremos saber nosotros Si los votan Hay una denuncia Es ilegal Eso es lo que queremos saber Si no los dejan participar ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que procede? Eso queremos saber No Como hemos venido trabajando Hace muchos años No No Ahora No dice Quien tiene El poder Para decidir Sobre esto Acá lo hemos mencionado Muchas veces Que el poder de decisión En la sartén Por el mango latino Y la federación Peruana De fútbol O sea ¿Qué hay con eso? Si los clubes Que firman este documento Niegan eso Que lo digan En el comunicado La federación No tiene autoridad Para sacarme Que lo digan Directo La federación No tiene Si me saca Me revelo O si me saca Lo denuncio Porque me respalda Tal artículo Eso queremos que diga Señor O sea El campeonato Va a empezar Supuestamente Porque hay un comunicado Ahí Que me parece Que es fake Lo de la postergación Del campeonato Una semana más Pero bueno El comunicado Va a empezar Perdón El torneo Supuestamente Va a empezar En enero ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plazo? ¿Qué va a pasar? Si es que Tiene que jugar Vamos a poner el caso De Melgar ¿Ya? Empieza El torneo Imaginemos que Melgar es local En la primera fecha Me pongo Tengo que ponerme En el escenario De Las cosas Como van a suceder Empieza Cuatro horas Antes del partido ¿Quién va A tomar La decisión De hacer Ingresar A la empresa Que va a transmitir El partido? Eso quisiera Que me diga El comunicado Si ese comunicado Me decía Nosotros Nos negamos A Darle el ingreso A otra empresa Para instalar Sus equipos De transmisión Que no sea Gol Perú Nos negamos Se les impedirá El ingreso Al estadio Eso quiero que diga El comunicado Eso Señores de Alianza Cienciano Municipal Universitario Bois Binacional Bois No sé Que seguí El Bois No le han dado La licencia Pero ahí está Está Melgar Manucci Está El Cusco FC Eso diga En el comunicado No se dejará Ingresar A otra Empresa Que no sea El consorcio De fútbol Perú Eso queremos Que diga Eso sería Algo contundente Eso sería Como Lo pecho Lo pecho A la federación Está bien Te me pones así Entonces yo no te dejo Ingresar al estadio Ahí Empieza El tema Pero no dice eso El comunicado Por eso digo ¿Qué va a pasar? Cuatro Cuatro horas antes Porque es cuatro horas antes Que tiene que ingresar ya La instalación ¿Qué va a pasar En ese momento? Vamos al caso De Melgar Ricardo Betoqui Y con las otras personas Que trabajan En el área administrativa Están en el estadio La UNSA Viene A instalar Para la transmisión ¿Y qué les va a decir Ricardo Betoqui? Les va a decir No, no, no No entras No puedes instalarte Va a poner A lo de 911 La seguridad Por favor Nadie me ingresa Solo lo de Gol Perú ¿Eso va a pasar? ¿Cómo es la situación? Acá lo hemos explicado Quien organiza el torneo Es La liga Entonces es que va a venir Villavicencio Que es El Gerente de la Liga 1 Y le va a decir No, que ingresen nomás Y Betoqui le va a decir No, no, no Que no entren No, que sí No, que no ¿Cómo va a ser ese momento? O es que de repente Puede ser Dispongo esto Porque Melgar es local Que ya sería lo último Que ingresen las dos empresas Melgar Hace ingresar a Gol Perú Instálate Y Entra la otra empresa La de 1190 Y también se instala O sea Quien se va a instalar En occidente Quien en oriente Porque Normalmente La mejor toma Es en occidente A ras De campo Van a estar los dos ¿Cómo es? O sea Eso yo quisiera Que se diga En el comunicado ¿Cómo van a proceder En esa situación? Que ya sería Una situación real Entonces Supongo Supongo Que Mientras pasen las semanas Y se acerque el campeonato Habrá otro comunicado Si es que Si es que realmente Este comunicado Ha sido pues Para ir con todo Supongo que va a haber Otro comunicado más Explicando esto Que yo acabo de decir ¿Cómo se va a resolver Esa situación? Ya En el momento En el que se presentan las cosas Eso Yo si quisiera Saber